Hola a todos nuestros seguidores de SonaGeek Perú, soy Niakahoshi y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a hacer un breve resumen de las noticias más importantes de la semana que acaba de terminar. Empecemos con el mundo de los videojuegos. La esperada PlayStation 4 Pro inició sus ventas en Europa y en España se ha implementado un sistema de canje, o sea, llevas tu PlayStation 4 normal o la Slim, sí, la Slim que empezaron a vender hace solo un mes y puedes obtener la nueva a un precio de 150 euros. Aún en Latinoamérica no tiene una fecha de lanzamiento exacta, por lo cual nos toca seguir esperando la salida de este producto por acá. Como novedad, este equipo ofrece una calidad gráfica superior a la anterior, aunque no lleva los 4K nativos como se había prometido inicialmente y lo que hace es un rescalado de la imagen para llegar a esta resolución. En algunas páginas y en algunos foros se ha confirmado que la calidad gráfica en algunos juegos que debería ser muy superior no llegan a los 60 frames por segundo, lo cual deja la sensación de que la calidad gráfica no es tan potente como se decía. La espera acabó para los seguidores de Nintendo, ya que inició la venta de la Mini NES. Aquí en Perú podemos ver que en la página de Ripple le estaban ofreciendo a 350 soles, aunque ya se acotó. También hemos podido ver que en Mercado Libre ya hay algunas personas que lo están vendiendo a 450 soles, un poco caro. Bueno, analicemos este tipo. Está basada en un emulador tipo Linux y no admite cartuchos, o sea, todos los juegos, los 30 juegos que vienen, están soldados en la tarjeta que viene en la placa, por lo cual no podrás agregar más juegos y tampoco borrarlos. Esta ponzola ha sido un boom de ventas, así que esperemos que salga un nuevo lote muy pronto, o si es que no tienes ganas de esperar, búscalo por ebay o buscala en alguna tienda para comprarlo a un precio bueno, más elevado. Diciéndole 2, juego desarrollado por la empresa Arkham Studios y distribuido por The Staff of Works, fue lanzado el pasado 11 de noviembre. La empresa ya ha prometido que lanzarán próximamente su versión para PlayStation 4 y para Xbox One, aunque ya han confirmado también que el primer parche que vendrá con este juego será de 9 GB, lo cual es un poco exagerado, digo yo, porque es un juego nuevo, ¿por qué tiene que ocupar tanto el primer parche? Varios usuarios de Steam ya han reportado problemas técnicos con el juego y hasta el momento la solución de Bethesda ha sido, bajen la calidad gráfica. Sí, en serio, esa fue su respuesta, bajen la calidad gráfica. No entendemos esta respuesta porque, o sea, es un juego que debería poder correr sin problema en varias máquinas, pero esa fue su respuesta, lo cual ha causado que la calificación de este juego sea de un 5 de 10, más que nada por estos problemas técnicos, ya que el juego, como producto, como historia, sí está bastante bien. Esperamos que con las próximas soluciones o con los próximos parches que puedan sacar el juego, mejore su calificación. Recientemente, el productor ejecutivo de Capcom, Yoshinori Ono, fue entrevistado y afirmó que Street Fighter 5 fue lanzado incompleto. En sus propias palabras dijo, en términos de modo de juego, en el comienzo todos nosotros sabíamos que no habíamos lanzado un producto completo, de manera que es una experiencia de la cual aprender. Claro, con el dinero de todas las personas que compraron un producto incompleto que ustedes ofrecieron. Muy bien, pero pueden aprender, así no cometerán el mismo error la próxima vez. Claro que sí. Se sabe que el último contenido adicional del Street Fighter 5 será Akuma, y que se podrá ir jugando, en la PlayStation Spirit Wing, del día 3 y 4 de diciembre. Fue lanzado el primer trailer de Cosmere Shell, película que será protagonizada por Scarlett Johansson. Ya desde hace varias semanas habíamos visto algunos spots publicitarios donde podríamos apreciar que esta película iba a tener muchas secuencias similares a la película animada de 1995. Como podemos apreciar, el fin está lleno de escenas de acción y un montón de CGI. Esta semana, el director de la película animada, Mamoru Oshii, visitó el set de filmación y avaló la película, por lo cual nosotros, los seguidores de este manga, podemos estar tranquilos de que esta película va por buen camino. Podemos ver el segundo trailer de Rogue One, una película de Star Wars. Luego de verlo uno no puede dejar de sentirse emocionado por tantas batallas que se van a desarrollar durante este film. El elenco está conformado por Felicity Jones como Jay Erso, Diego Luna como Capitán Cassian Andor, Forrest Whitaker como Saw Gerrera, Donnie Jeng como Chiru Ingwe, y James Earl Jones como la voz de Darth Vader. Desde mi punto de vista, esta película está buscando estirar demasiado la franquicia de Star Wars, creo que de todas maneras tendrá éxito. Por el lado del mundo de la TV, los Simpsons nos volvieron a hacer. Así es, los Simpsons volvieron a predecir el futuro, y esta vez se acertaron en que Donald Trump era presidente. Así es, los Simpsons ya en varias ocasiones han predicho que cosas, acontecimientos que iban a pasar, y nuevamente lo han hecho. En un episodio, los Simpsons habían predicho que Donald Trump sería presidente. Y, pues bueno, en este caso, la continuación de esa predicción es que Donald Trump iba a llevar a la bancarrota a los Estados Unidos. Así que, esperemos que, bueno, por el bien de Estados Unidos, que se equivoquen en esa predicción, ya que estarían en graves problemas. El mundo de los cómics no se detiene, y Marvel acaba de confirmar que lanzará una nueva línea editorial al finalizar el año, la cual se llamará Marvel 2.0. Esto significa que algunos cómics morirán, otros serán relanzados, y los secretarios y equipos creativos van a cambiar. Esto luego del mal resultado que ha significado Civil War 2, que fue lanzado justo aprovechando la fama de la película. Esperemos que las próximas aventuras de los héroes de Marvel sean mucho más interesantes y mucho más lógicas que las que nos han estado presentando últimamente. Y hasta aquí llega este programa. Gracias por vernos, y no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como ZonaGeek Perú. Yo soy Nido Kahoshi, y este ha sido un programa más de ZonaGeek Perú. Gracias por vernos, y este ha sido un programa más de ZonaGeek Perú.